También está con nosotros el Jerete de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Ascensión. Bien, vamos a tener entonces la participación de Liz Paucar Molleguara con su primer tema, el tema Libre. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para su compañera, por favor! Ante todo tengan ustedes muy buenas tardes, señores miembros del jurado, público presente de mi querido Distrito de Ascensión. En esta oportunidad vengo a dedicarles una canción. Bueno, les hice dos canciones. Como tema Libre les vengo a ofrecer una canción en mi soledad de la maris. Y a ver dónde está ese público hermoso de mi Distrito de Ascensión. Esa barrita por favor. Allá atrás. Agradeciendo a nuestros jurados calificadores Un saludo muy especial para mis compañeras de allá Y para Erika y Vanessa que están aquí presentes Y a Rosely, para ti también un abrazo muy grande Para el profesor Leóncio también Para el profesor también, que me ha apoyado un montón para estar aquí presente Muchas gracias No sé, no sé, no sé nada sino amar Por amor yo vivo Y a Rosely, para ti también un abrazo muy grande Y a Rosely, para ti también un abrazo muy grande No sé, no sé, no sé nada sino amar Por amor yo vivo, por amores que yo escribo En mi soledad, soy el aire que golpea Soy ahora en la ciudad, calofando en tus caderas Y es que no aprende Lo que es vivir sin ti Mis brazos ya fueron Mis brazos ya no son Soy arma enferma y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías Y en otra mente tu avidad Un abrazo muy grande